Vuelo a soledad Con aire indiferente de un amor Vuelo a soledad Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina como estoy Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie que comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto ¿Quién soy yo? Muere mi esperanza, ya no tiene salvación Ni nadie que despierte mi ilusión Me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, que sola estoy Ay, muriendo va A mi amor ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto ¿Quién soy yo? Ay, que sola estoy Y ay, muriendo voy Dale, 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 flótalo Vamos a gozar ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ay, que sola estoy Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto ¿Quién soy yo? Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Ni nadie que despierte mi ilusión Me hable con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy ¡Dale, bello! ¡Dale, bello! ¡Dato, bello! ¡Dato, bello! ¡Dato, bello! ¡Dato, bello! ¡Dato, bello! Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar